Buenas tardes, a ver, simplemente me paso por aquí para deciros que mañana no os perdáis Desocupa News porque la vamos a liar, estamos hasta los cojones ya de tanta invasión, tantas amenazas en lavapiés y tanta mierda Bueno, mañana, mañana, no me voy a calentar ahora, mañana Subirá el pan Buenas tardes, a ver, simplemente me paso por aquí para deciros que mañana no os perdáis Desocupa News porque la vamos a liar, estamos hasta los cojones ya de tanta invasión, tantas amenazas en lavapiés y tanta mierda Bueno, mañana, mañana, no me voy a calentar ahora Mañana, subirá el pan